¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estaba en medio del mar atormentado de las ondas porque el viento era contrario Mas a la cuarta vela de la noche Jesús fue a ellos andando sobre las aguas Y los discípulos viendo andar sobre la mar, viéndole andar sobre la mar Se aturbaron diciendo ¡Fantasma es! Y dieron voces de miedo Mas luego Jesús les habló diciendo ¡Confiad! Yo soy No tengáis miedo Entonces le respondió Pedro y dijo ¡Señor! Si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas Y él le dijo ¡Ven! Descendiendo Pedro del barco Andaba sobre las aguas para ir a Jesús Mas viendo el viento fuerte Tuvo miedo Y comenzándose a hundir Dio voces diciendo ¡Señor! ¡Sálvame! Y luego Jesús extendiendo la mano Trabó de él Y le dice ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Y como ellos entraron en el barco Sosegóse el viento Entonces los que estaban en el barco Vinieron y le adoraron diciendo ¡Verdaderamente! Todos conmigo Verdaderamente Eres Hijo De Dios Pon atención Dice Dice Pedro Y le dijo Y le dijo Entonces le respondió Pedro y le dijo ¡Señor! Entonces le dijo Entonces Pedro dijo ¡Nueve once! Ah no Dijo Pedro ¡Nueve once! Ya va el nueve once Me hundo ¿Cómo? ¿Cuál es nueve once? Al Señor A lo que sea ¡Nueve once! ¡Nueve once! Estoy en crisis ¡Nueve once! Todos sabemos Lo que estábamos Lo que estábamos haciendo Hace once años En este día Sabemos Cómo nos sentimos Gloria Señor Y sabemos Cómo nos sentíamos O cómo nos sentimos En aquel momento Porque de alguna manera O de otra Nunca Habíamos estado En una situación Crítica como esa En cierta forma En cierta forma Lo sentimos Por ejemplo Como cuando Hemos visto El tsunami Que destrozó Por allá En Indonesia O a Catrina Que hizo trizas A Luciana ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué nos habla eso? Nos enseña La fragilidad La fragilidad Que tiene el ser humano Cuando se Cuando se topa Cuando se enfrenta Cuando lo Cuando lo 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 ata Cuando lo Lo enfrenta Una crisis Preguntamos Preguntamos ¿Qué haremos Cuando 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 empiecen Eventos Catastróficos Amén De la naturaleza Cuando empiezan A suceder Cuando 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 empiezan a caer Edificios Como lo que hemos visto O cuando las aguas Empiezan a subir Como Con Catrina Gloria al Señor O las partes de México Otras partes Que ahorita está sucediendo Para acá Para el este De Estados Unidos ¿Sabes una cosa? Lo que te quiero sugerir Es que cuando Llegue Ese desastre Solo llama Al 911 Por favor Le voy a pedir Un gran favor Cada vez Que yo diga Solo llaman Ustedes lo van a gritar Pero se lo van a gritar De enseguida ¿Sí? Cuando te topas Con una crisis Llámala comadre No Llama No me No me ¿Qué es eso? Gloria al Señor Pero bueno Está bueno Gloria al Señor A su nombre A su nombre Gloria al Señor Para siempre Amén Amén Gloria al Señor Dicen Que un reverendo Que se llamaba Peter McKenzie Un poderoso predicador De allá del 1800 Por acá En la costa oeste Cerca de California Metodista Él En una ocasión Habló Platicó algo Que había soñado Alguien Según La ilustración Que leí Gloria al Señor Y dice que la persona Murió Y llegó al cielo Y estaba sentado Por allí Allí sentado Y estaba rodeado Con Pedro Y con Pablo Y con David Y con varios siervos Alrededor Y dijo 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 Ahora que estoy aquí Dijo Gloria al Señor Dijo Ahora si Voy a cantar Ahora si va a ser tiempo De cantar el himno Vamos cristianos A la lucha Vamos A la lucha Y se levantó Pablo Y dice Espérame Espérame Pues cual lucha Si ya estamos En el cielo Calmado Aquí ya no hay lucha Ya pasó eso Dijo Ah si Bueno Entonces vamos a cantar El himno 779 Donde dice Ahora si Ahora si Nada podrá Aturbar nuestra paz Y se levanta Pedro Y dice Calma Calmado Cual paz Si la paz es Cristo Aquí está con nosotros Dijo Ya Ese ya pasó Dijo Pues que canto Y que canto Y se levantó Gloria al Señor Y David dijo Espérame Dijo Dijo Yo agarro el arpa Pero mira Ahorita sale Moisés Y no han oído El canto de Moisés Cuando cruzó el mar rojo Junto con las que danzaban Y cantaban Amén Y los levistas Que le acompañaban Y dice Un cántico nuevo Cantaron Moisés Y el pueblo de Dios Si Ahorita Dijo David Ahorita agarro el arpa Y ahorita Se abre el telón Y sale Moisés Y él es el que nos va a enseñar El canto nuevo Que vamos a cantar Gloria al Señor Porque ahora Estamos aquí en el cielo A su nombre Ya pasó todo Ya pasó la lucha Ya pasó la prueba Ahora es tiempo de cantar El cántico nuevo ¿Cuál va a ser el cántico nuevo? Nadie sabe El libro de Apocalipsis dice Y cantarán un cántico nuevo Y tendrán un nombre nuevo En sus frentes Gloria al Señor Porque han luchado Porque han batallado Porque han ganado la victoria Muchos de ellos Han puesto su sangre preciosa Alabado sea el Señor Y han guardado Su testimonio Puro y santo Alabado sea el Señor Y ahora Cantaremos un cántico nuevo A su nombre Dije a su nombre Solamente ten fe No tengas temor Cuando llegue esa crisis Ten fe No tengas temor Y los discípulos Y los discípulos viendo andar Viendole andar Sobre el mar Se turbaron diciendo Fantasma es Y dieron voces de miedo Tuvieron temor Y dieron voces de miedo Tuvieron temor Les iba a traer un clip Pero es mucho A mí me da demasiado Señor Y pobrecito Le complico la vida Cada vez que llego Ya tiembla Cuando me está pensando En mí Alabado sea el Señor Y iba a traer un clip Onde venían corriendo Y todos Empolvados Como vieron ustedes En la pantalla Y está un clip Onde está un predicador En la esquina Un viejo pesado Arrepiéntanse En el nombre de Jesucristo Esta es la venida del Señor Las cosas están por suceder Vamos Es el tiempo de incarse No están viendo Como están cayendo Los edificios Y llega un soldado Y le dice Calle No voy a callar Porque me voy a callar Alabado sea el Señor Y ese es el ejército Que está levantando el Señor En Brownville, Texas Es el ejército Que está levantando el Señor Aleluya A su nombre En misión divina Un ejército poderoso Un ejército Amén Valiente Gloria al Señor Que no tiene temor Que cuando se topa Con una crisis Solamente ya va ¿Qué es eso? Ya entre crisis Yo Solamente ten fe No temas Y dieron voces De miedo Y en el 30 Dice Dice Más viendo el viento fuerte Tuvo miedo Y comenzándose a hundir Dio voces Diciendo Señor Sálvame Sálvame Confiad Le dijo el Señor No tengáis miedo Amén Más viendo el viento fuerte Tuvo miedo Y luego Jesús Extendiendo la mano Trabó de él Y le dice Ah hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? No dudes Ten fe No tengas miedo Solamente Llama al Díjaselo de enseguida Amén No estoy sugiriendo Que no expresemos Sentimientos normales Porque Porque los sentimientos Son normales Las emociones Son normales Claro que a veces Vamos a estar inseguros Solo Solo solamente estoy sugiriendo Mis amados hermanos Que el temor No es una respuesta espiritual ¿Por qué? Porque no es una respuesta espiritual Lo dice claramente El apóstol Pablo A su hijo Timoteo Segundo de Timoteo 1.7 Dice Porque no nos ha llamado Dios Amén No nos ha llamado Dios No nos ha dado Dios El espíritu de temor Sino el de fortaleza El de amor Y el de templanza A eso nos ha llamado el Señor Pon atención El temor No conforta a nadie El temor El temor Solo acarrea ansiedad Y turbación A su nombre Amén Y acabamos de pasar La mancha de aceite Acá en el Golfo ¿Se acuerdan? Toda la crisis que pasamos Todos andaban temerosos Y todos espantados Amén El temblor en Japón Gloria al Señor Que hizo trizas a todo el país Que hizo temblar al mundo entero Porque afectó Las plantas nucleares Y todo eso La voz del Señor Y no muy lejos La semana pasada Tembló en San Fernando Tembló en San Fernando Despiértate tú que duerme Dile hermano enseguida Ya que no te llamen Ya déjate que el diablo Te está acariciando Estás durmiendo En la casa de Dios Despiértate tú que duerme Tembló en San Fernando Tembló en San Fernando Fíjate Que tan tremenda Está la situación A su nombre Dije a su nombre San Fernando Y sabes una cosa Vendrán más catástrofes Por delante Por eso como cristianos No podemos meter La cabeza Como la avestruz Hay que saber Que vienen cosas Tremendas A este planeta Y hay que prepararse Vendrán crisis Pero gracias a Dios Que llamamos al 9-11 Pero no podemos Tener miedo No podemos No podemos Llenarnos de miedo Amén No podemos dejar Que el miedo Nos controle Que el miedo Entre a nosotros Si entremos en crisis No hay Porque no hay Respuestas Si entras En temor No hay respuestas Para nada Solamente Ten fe La fe Tiene respuestas Voy a decir otra vez Alguien me está oyendo La fe Tiene respuestas Estás oyendo Solamente Llama Al 9-11 ¿Sabes qué? Solamente Abre tu Biblia Ábrela Déjate estar viendo Pura tontera Abre tu Biblia En Neemías 9-11 En Neemías 9-11 Dice Y dividiste La mar Delante de ellos Y pasaron Por el medio De ella En seco Y a sus perseguidores Echaste en lo profundo De la mar Como una piedra En grandes aguas Que está diciendo Está diciendo El profeta Neemías ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué te atemorizas? Aunque tiemble Aunque explote Lo nuclear Aleluya Que haya terremotos Aunque haya lo que haya Aunque vuelvan a caer Torres gemelas Gloria al Señor ¿Por qué tienes miedo? Si sirves al Señor Al Dios del cielo Al Todopoderoso Aleluya Él dividió El mar En seco Gloria al Señor Y el pueblo Suyo pasó Aleluya Por seco El mar El mar rojo Gloria al Señor Pasaron por el medio Como si estuviera seco Gloria al Señor Amén Echó a sus perseguidores Y los aventó A lo profundo De la mar Como quien avienta Una piedra En el agua Y cae hasta el fondo Ese es nuestro Dios ¿Por qué tienes temor? ¿De qué tienes temor? Ese es nuestro Dios Ese es nuestro Dios Todopoderoso Ese es nuestro Dios Todopoderoso A su nombre Solamente ora No te espantes Solamente ora No te espantes Y déjame decirle Algo muy importante Para ir terminando No estoy hablando De eso nada más Para hacer una connotación Histórica De lo que sucedió Y que nomás te quedas Ay que bárbaro Luego te vayas a tu casa Igual de pingüino Te estoy diciendo esto Porque la vida Trae crisis La vida Trae problemas La vida Trae problemas Naturales Y sobrenaturales Y si no eres de Dios Y si no estás lleno de Dios Y no lees la palabra Si no te metes con Dios En serio Si no te enlistas En el ejército Dios de verdad Si no eres un jugador No nada más Un espectador Gloria Señor ¿Quién sabe Qué vas a hacer Cuando llegue la crisis? La crisis puede ser un cáncer La crisis puede ser Un niño que se te muera La crisis puede ser Un choque fatal La crisis puede ser Que se te queme la casa Ahorita que estás aquí Oyendo palabra ¿Qué vas a hacer Con la crisis? Vas a llamar al 9.11 ¿Qué es eso? La palabra de Dios Vas a llamar a la palabra de Dios Solamente ahora No te espantes Dile a tu hermano Solamente ahora No te espantes Dile Solamente ahora No te espantes ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque cuando el pánico llega La oración se acaba Allí es donde se ve Dicen ¿Quién es quién? Cuando llega la crisis Unos se chisquean Se paniquean Y dejan de orar Y otros Lo primero que hacen Dicen Hay que doblar rodillas Hay que clamar a Dios Esto no es natural Este es un ataque del diablo Esta situación está difícil Esto no lo voy a poder controlar yo Si no nos unimos tú y yo vieja En oración de verdad No vamos a poder controlar esto Ese huerco no va a poder ser salvo El negocio no va a poder salir adelante Si no nos metemos con Dios Empieza la crisis Aleluya Y si entra la crisis No te paniques Solamente llama Cuando llega el pánico Se acaba la oración Tenemos que seguir orando Por todos Lo que está sucediendo en el mundo Por todos los que están sufriendo Terrorismo por ejemplo Terrorismo Aquí no vas a cruzar la frontera Aquí mismo en Texas ¿Qué crees tú que no va a ver aquí? ¿Qué crees tú que no va a ver aquí? Si ya se brincaron todos para acá Espérate tantito Cuando habíamos estado oyendo Seguido cada 15 días Cada mes que encontraban Cuerpos muertos En Mision, en San Juan En Huelta Por todas partes Y no saben ni quiénes son Y no saben ni quiénes matones Y nomás encuentran cuerpos ahí Gloria al Señor Cuando habíamos oído Tantas situaciones parecidas No Tenemos que buscar a Dios No voy a decirlo de vuelta Yo sé que no quieren Están entrincados Pero tenemos que buscar La presencia de Dios Tenemos que levantarnos en armas Tenemos que levantarnos En oración más Tenemos que buscar a Dios más Tenemos que equiparnos más A su nombre Si Porque cuando llegue la crisis Llamamos al 9-11 Grita el hombre Somos ya Con el trabajo Para quedarse Llamamos al 4-11 5-11 6-11 9-11 8-11 8-11 9-11 8-11 9-11